Ya lo sube de entrada Esta es de Billy Ealy, son todas más modernas porque ya está en otra etapa Y ya lo sube de entrada 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 Yo siento que a mí no me aplode la de... La ha sido bien la compañía Bueno, con esto vamos a cerrar Con esto terminamos Y bueno, terminamos el show